Si no nos mantengas con el dolor, suspirando por tu amor Por ella tuve en la sala y siempre voy a morir Mentiras no me aceptar, ella me quiere seguir Por ella dice que no quiero, historia vuelve a vivir Su marido anda diciendo que no hay soñar en el dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!